¿Y qué pasa con tu carrera de actriz? ¿Qué sucede después del divorcio? ¿Continúa? ¿Hay una continuidad? Sí, yo continúo con la escuela de Televisa en Guadalajara. Después cierran la escuela de Televisa. Me vengo a México y estoy cuatro años como asesora a la vicepresidencia de producción con el licenciado Murguía. ¿En la empresa Televisa? En Televisa. Estuve cuatro años y después Gustavo pasó algo muy raro porque además yo afortunadamente tuve mucho apoyo. Don Emilio Azcárraga mismo, que en paz descanse y a quien le rindo mucho respeto, mucho cariño. Él siempre creyó en mí y creía y me decía que era una mujer muy valiente, que me preparara que él quería que yo fuera de su equipo. Entonces me dijo, hazte ejecutivo, vente conmigo, vente mi equipo. Entonces yo me vengo a hacer vicepresidencia. Para el 97 se muere el tigre, ¿no? Ajá. Este, pasaron cosas muy extrañas, Gustavo. Yo no sé si soy, es mi personalidad, qué es lo que sucede conmigo, que de repente hay esa atmósfera de celo, envidia, coraje, que no puedes ver al otro que tenga éxito. Ajá. Y a mí me estaba yendo muy bien, gracias a Dios. Entonces se rumoró que yo era la amante del señor Azcárraga. Mucho se rumoró. ¿Y yo? Nunca, Gustavo, de verdad, para que yo te diga, Gustavo, por mis hijos, jamás, Gustavo. Jamás, Gustavo. Por eso el señor Azcárraga me decía, si yo haya una mujer que le diga mis respetos, es porque merece mi respeto. Y tú eres una vieja calzonuda. Jamás, Gustavo, me tocó. Jamás. Y todo el mundo decía que yo era. No es cierto. Al señor Azcárraga lo hicieron mucho monstruo en ese sentido. Pero no era. No era. Era un hombre maravilloso. Y luego el señor Azcárraga, Milmo, se le decía en el tigre, figúrense ustedes. ¿Por qué? O sea, un hombre muy fuerte, fallece de cáncer de cerebro, en su yate eco, a la mitad de no sé dónde. Y los mandos en la empresa Televisa cambian. Cambian. ¿Qué pasó contigo? Ahí es donde cambio parte de mi destino. El minuto cambia tu destino. Cuando entran los nuevos ejecutivos, los jóvenes ejecutivos, ellos como que traían una encomienda, porque además no soy yo. O sea, todo el mundo sabíamos que estaban quitando exclusividades y quitando trabajo a todas las que habían andado con el señor Azcárraga. A todas. ¿Eran varias? Eran varias. Y entre ellas, Alí y yo. Cuando a mí me hablan para decirme que ya, finiquito exclusividad, me quitaron todo, me quitaron, Gustavo, todo. Yo dije, ¿qué pasó? Pues era de la camada. Entonces sí pensaron, sí estaban seguras que ellos habían andado con el señor Azcárraga. Jamás. Y lo digo al frente. Pero en este 2022, en el 2022, quizá nunca es tarde, ¿no? Para decirle a aquellos ejecutivos que tú nunca fuiste amante de Emilio Azcárraga. De hecho, fíjate que te digo, yo fui a ver a Emilio Azcárraga-Gallán, al señor Emilio Azcárraga-Gallán, y se lo dije. Corazón, no me saquen. Si algo tengo yo con tu padre, es honrarlo y respetarlo, y agradecerle toda mi vida, porque por él aprendí a ser ejecutante en una empresa como Televisa. No me lo hagas. Me dijo, no, no pasa nada, pero sabemos que había un grupo de personas que ejecutaban y que no estaba nada más en sus manos de señor Azcárraga-Gallán. Así es que ahí es donde yo salgo. Me voy muy dolida, muy dolida, muy dolida, porque no fui yo una mala persona dentro de la empresa. Siempre fui muy trabajadora. Yo ayudé a mucha gente cuando yo estuve con Jorge Eduardo. Yo era su filtro de Jorge Eduardo para que recibiera él actores, que gente que valdría la pena que él recibiera. O sea, no, fui un filtro. Y se me hizo muy injusto. Me voy y me digo, tengo que vivir de algo, tengo que hacer algo. ¿Qué hiciste? Me fui a Guadalajara a abrir la escuela. Me voy a Guadalajara y digo, tengo que buscar la manera de cómo tener yo una entrada económica. Me voy a Guadalajara y gracias a Dios prende mi escuela de tal manera que, bueno, yo tenía 600 alumnos. No, usted es rica ahí, ¿no? Pues me ayudé mucho. Me ayudé mucho porque yo me quedé, ahora sí que cuando me liquidan, yo tenía deuda con Televisa. Entonces, me cobran mi deuda, entonces me quedo también, así como. ¿Con cualquier cantidad, con poquito dinero, pues? Tres pesos. Dime tú con tres hijos y yo manteniendo a mis hijos. ¿Y José Octavio Cano, tu marido, qué? Pues mira, lo que sucede en todos los matrimonios cuando te separas, ¿qué sucede, Gustavo? El hombre hace equipo, no ayuda a la mujer y tampoco ayuda a los hijos. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me he divorciado, pero yo espero nunca divorciarme. Pero si me divorcio, me divorcio de mi esposa, no de mis hijos. Exacto. Y aquí, aquí, desgraciadamente, yo me quedé sola. Yo me quedé sola, Gustavo. Y lo digo así, clarito. Yo dije, tengo que hacer algo. Me quedé sin chamba y empecé a vender mis cosas. Mis relojes, y que si mi anillo, y que si esto, y que si la gargantilla. Y voy con un señor, Drijansky, que se dedicaba a la joyería. Y cuando, hermano de un buen amigo, un doctor, Rubén Drijansky. Y me dice, Ofelia, tienes un perfil muy bonito. ¿Por qué no te vienes con los Perlón a trabajar a la joyería? Perlón, en la zona rosa. Dije, yo de trabajadora vendiendo joyas, Perlón, me gustó, me llamó la atención por la magnitud de la joyería de la familia Perlón, por lo que ellos manejan, que es maravilloso. Entonces, me fui un año con ellos a trabajar. Ellos me ayudaron mucho, toda la familia Perlón, toda la familia Perlón. Quetita, Luis, todos, todos. Fue una familia muy linda conmigo. Me acobijaron muy bonito, me apoyaron, me sentí muy querida y duré un año con ellos y luego es cuando me habla Luisillo para ser... ¿Quién es Luisillo? Luis Luisillo. Que era productor asociado de Pedro Damián. Y luego me habla Giselle para que le haga un personaje especial. Otra productora. Es que la gente no nos conoce. Sí, sí, sí es cierto, tienes razón. Entonces, yo no quería pasar por Televisa, de verdad, créeme lo que yo pasaba sin respirar, pasaba por el periférico, no quería voltear a ver el periférico. Y pasabas así, así pasaba. No podía, Gustavo, no podía, me dolía, me dolía siendo una empresa tan hermosa. Así como siempre lo digo, todas esas empresas, así como Imagen, TV Azteca, todas las empresas que qué afortunados somos de tenerlas y que todos tengamos trabajo. Entonces, para mí Televisa era como mi hogar, donde yo crecí, donde yo nací, donde se me dio la oportunidad y de repente te dan una patada y dices, entonces, ojalá que se pueda retomar todo.